Que siga girando amigos, acá estamos con Facundo Lipo, que hacía mucho que no andaba por estos lados. Es verdad. Facundo, nos conocemos del año 2017, has trabajado con otras marcas en Argentina y ahora venís a reforzar lo que es CF sería, ¿no? Correcto. El director general de la marca en Argentina. Correcto, ya se... bueno, empezamos este proyecto de CFMoto Argentina. La verdad que, bueno, fue un proyecto ambicioso. La conozco la más greca de hace años también, del ámbito internacional. No para de asombrar, ¿no? O sea, vos que venís también del mundo de las dos ruedas, sabés que CFMoto no para de evolucionar. Viene pegando fuerte con un desarrollo de motor con este 450. Estamos diciendo a la gente que estamos presentando la 450 NK. Un motor que, con su socio, KTM, en su momento nos estaban costando fuera de cámara. O sea, que por el KTM no lo quiso, lo desechó, lo agarró CFMoto, tremendo motor. Correcto. Con 49 HP, casi 50 HP, 37 Nm, que es una moto que pesa apenas 165 kilos. Sin lugar a dudas, así es. Bueno, fue un gran acierto, ¿no? Porque, y la combinación es esa, ¿no? La ciclística, el peso con la combinación de este motor. Hace una moto muy versátil que para el tipo de moto, el segmento en el que apunta, la hace, sin lugar a dudas, única. Y el precio, ¿no? Estamos hablando de una moto que compite contra la Duc 390, contra la Z400, y, ¿se puede decir ya el precio? Sí. 9.900.000 pesos por iban a dar, menos de 10 millones de pesos, para esta pequeña bestia o simpática demonia, como le quieren llamar. Así es. Comienza la preventa, comienza a partir de mañana. Daba en todos los concesionarios CFMoto del país, exclusivos. Van a poder adquirirla en precio pre-venta. La realidad es un precio-producto imbatible. Freno J, Juan. Cubiertas continental, como viene CF. Mucha calidad, ¿sí? Horquilla K&B. 14 litros. Tiene el tanque, lo que da una autonomía más o menos unos 300 kilómetros. Y un diseño tremendo. Y, aparte, la diseñó un diseñador italiano, ¿no? Que es el que ha diseñado, me gusta también. Muchas motos me gustan. Así es. CFMoto trabaja con cuatro centros de investigación y desarrollo a nivel mundial. Uno de ellos es el que vos mencionás, Modena. Y, bueno, se ha siempre diferenciado por eso, ¿no? Lo que pueden ver, el diseño, la línea de esta moto, sin lugar a dudas, es evolución. Si vemos de dónde viene el 400 NK, el paso de 450 NK en ese mismo segmento, se ha trabajado mucho en la combinación de componentes de seguridad, de calidad, de alta performance, que combinada, como bien vos decís, con el diseño, la hace, sin lugar a dudas, la moto del año en el segmento. Fuera de cámara, también me decías que trajeron los repuestos de esta moto tres meses antes. Sí. Que es una nueva filosofía de CF en Argentina. Sí. Y después trajeron la moto. Así es. La nueva filosofía política, digamos, de la empresa es el servicio post-venta. El repuesto no solo nosotros lo tomamos antes de que las motos suban a línea, sino de que también en las primeras órdenes, previamente a disposición de la red, la red también debe adquirir todo lo que es el inventario inicial de repuestos, porque CF apuesta a eso, ¿no? A ser una marca más allá de un producto exclusivo, tener un servicio único. Lo podés ver en este concesionario donde el servicio de post-venta... Sí, estamos en el concesionario, quiero decir, agradecer a la gente también de CFMoto Pilar por invitarnos y a la marca CFMoto, pero un concesionario tope de gama, acá lo podemos mostrar, que tiene, a ver si lo podemos mostrar la cámara, tiene lavadero, bueno, todo un sistema nuevo que no tiene ningún concesionario CFMoto acá en Argentina, ¿no? Tiene más de cuatro posiciones de trabajo, tiene un área de espera para el motociclista de mientras podés esperar, tenés un space work, o sea que la gente puede estar trabajando mientras espera al service de su moto y tenés un área de entrega de unidad que la realidad es que es uno único en el mundo. Sí, sí, con cafetería incluida, una cosa espectacular. Y esos son los nuevos concesionarios que se van a venir de CFMoto acá en Argentina. Convengamos que CFMoto, gente, apenas tiene 14 meses en el país, en Argentina. Y está creciendo un montón, ¿no es cierto? Sí, está creciendo un montón, hoy ya tenemos 26 concesionarios exclusivos en todo el país y bueno, pensamos terminar por arriba de los 30 y para el año que viene seguramente estemos casi al doble. Bueno, Facu, gracias por tenerme en cuenta, por haberme invitado. A vos. Y vos sabés cómo cerramos acá con el que siga girando. Me toca a vos. Que siga girando.